Me acuerdo cuando yo te conocí Que dijiste esta noche esta buena pa' hacer maldad Me acuerdo cuando tu te vas a dormir Que dijiste que tu no podías vivir sin Por eso Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te amo todo Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te amo todo Me gusta cuando yo te amo todo Quiero carona de fe y meda control Como la leña papa en el este fue yo Corre mi línea de aterrizamiento de chantón Le contoro Que hace fresca que gusta y le pesca Un mano pequeña pero que las hijas viejas Más dura entonces yo te bajas duro Que me venga si te pillas tomar una por una Quédate ya que yo tengo hecha y yo me se caseroa Tu padre y tu nena contigo más mejor la bola Yo tengo la bola que está pidiendo sobre todo Papi tira que ahora Mami no me dejes sola Y así no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Y así que me vuelve loca Mami no me dejes sola Y así que me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Y así que me vuelve loca Hasta abajo con sobra la rodilla Se acuda el pompa el culo y la tablilla Murilla cero que me dobla la varilla Que activado hasta botar las bolillas Que es la diva que mía te coge vuelo Me gusta que la vayas por el cuello Su peso se viene caramelo y si no me no pa' el cuelo Yo la atropello Te diga que yo tengo el caldo que es la cacerola Tu padre y tu padre contigo, bátero y ahora Yo tengo el amor que está pidiendo esa macabra Papi tírate ahora Mami no me dejes sola Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Y así que me vuelve loca Mami no me dejes sola Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Y así que me vuelve loca Y así que me dejes sola Y así que me dejes Señorita Tú sabes quienes son los que hacen la pauta de esta música Pa' no te vayas muy lejos Come on man Got it No cerrate DJ y un bifío Pa' todas las mamis en el barrio fino Come on 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 Gracias.